El camino que lleva a Belén Vamos al valle que la nieve cumplió Los pastores y los pies vencerán su rey Se traen regalos en su virgen currón Rocopopón, Rocopopón Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tu pie Algún presente que me agradezco Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rocopopón, Rocopopón Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios El camino que lleva a Belén Yo voy cantando con mi viejo tambor Nada mejor hay que le pueda ofrecer Un ronco acento es un canto de amor Rocopopón, Rocopopón Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios 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 Gracias.